Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos a Sonia & Family, nuestro canal familiar. Hoy os vengo a hablar del amor de mi vida. ¿Quién fue el amor de mi vida? ¿O quién es? ¿Dónde y cuándo lo conocí? En breves minutos lo sabréis. A ver, lo conocí a los 15 años, yo tenía 15 años y él tenía 20 y estábamos en el instituto en la misma clase. Y diréis, ¿cómo vais a estar en el instituto en la misma clase, tú con 15 y él con 20? Pues sí, tiene una explicación. Yo llevaba un curso de adelanto, o sea que yo no tenía que tener 15, yo tenía que tener 16. O sea, yo llevaba un curso de adelanto y estudiaba en nocturno, estudiaba el bachiller en nocturno porque por la mañana estaba en el conservatorio. Yo hacía ballet, hacía piano, hacía guitarra, todo eso por la mañana. Y en nocturno he estudiado el bachiller. Entonces, ¿quiénes estaban estudiando el bachiller en nocturno? La gente de mi edad no, eso te lo aseguro, que la gente de mi edad no. Allí no había nadie de mi edad, allí eran todos mucho más mayores. Allí había gente de hasta de 30 y tantos, 40 y tantos años, que eran trabajadores, que se estaban preparando el acceso a la universidad. Repetidores, gente que había dejado los estudios y luego había vuelto, había querido volver a estudiar. Y claro, no se iban a meter en diurno, todo lleno de niños, ¿no? Pues se metían en nocturno y allí estaba yo. Y bueno, recuerdo, fue el último curso de bachiller. Recuerdo que después del verano, llego yo a clase y digo, uy, este es nuevo, qué guapo. Hoy me gustó, alto moreno con los azules. Lo vimos un mono, el muchacho. Digo, aquí tenemos que entablar amistad. Él, lo que pasaba es que había dejado los estudios porque, había dejado el bachiller, porque quería ser sargento. Ahora entiendo algunas cosas, él quería ser sargento. La que da el ramalazo, sargento. Bueno, él quería ser sargento. Entonces él se estuvo preparando, una academia, haciendo deporte y todo eso. Y estudiando, claro. Y se fue a Lerida, se fue a un pueblecito que se llama Tren. Y se presentó, aprobó el teórico y en el práctico, pues no saltó el potro. No pudo saltar el potro. No sé si es por la diferencia de altitud, que aquí estamos a nivel, en Málaga, estamos a nivel del mar. Y allí en los Pirineos, pues imagínate. No sé, el caso es que no pudo saltar el potro, pero él no quiso volver a presentarse. Entonces, él ya se vino decepcionado para Málaga y se fue a hacer la mili, el servicio militar, que antes era obligatorio para los chicos. Imaginaos, aunque ahora nos chirría un poco, antes obligaban a los chicos a hacer el servicio militar. Menos mal que a las chicas no. Pero bueno, diréis, menuda discriminación, ¿no? Bueno, pues a ellos los pobres, a hacer el servicio militar. Queráis o no queráis. Bueno, él se fue voluntario, porque si te vas voluntario, lo haces donde vives. Entonces, a él lo mandaron al principio a Almería y luego se lo trajeron para Málaga. Entonces, pues se puso a estudiar, a terminar sus estudios y allí que nos encontramos en el instituto, en el último curso de bachiller. Y bueno, el caso es que nos hicimos amigos, nos hicimos muy, muy, muy amigos, tan amigos, que yo ya no quería salir con él. Porque ya era mi amigo. Yo se lo contaba todo, él me lo contaba todo. Y de hecho, yo salí con otro chico. Pero vamos, con pocos chicos he salido yo, porque si lo conocí con 15, imaginaos, no me dio tiempo. Pero vamos, a ese chico lo dejé, pues no llevábamos ni tres meses, porque yo me ponía un tope. Yo era una enamorada del amor. Yo quería enamorarme, quería encontrar el amor. Entonces, yo me ponía un tope. Si a los tres meses yo no había sentido lo que tenía que sentir, las maripositas esas de las que hablaban en las novelitas rosas, si no sentía yo las maripositas, pues adiós muy buenas, porque no voy a estar perdiendo el tiempo. Yo quería enamorarme, encontrar el amor de mi vida. Bueno, pues el caso es que cuando Paco ya me pidió salir, me pidió por fin salir, pues yo no me atrevía a salir con él. Porque imagínate que rompemos y ahora me quedo sin novio y sin mejor amigo. Ahora, ¿a quién le cuento yo mis penas? ¿A quién le lloro yo mis penas? ¿Quién me consuela a mí? Ya me quedo sin amigo. Y no quería yo. Esa es la excusa que le ponía a Paco. Pero es que si rompemos y claro, ¿y ahora qué? Vamos, ¿qué? Entonces, ya la última vez que me pidió salir, le dije, bueno, espérate, que sea mi cumpleaños, que yo cumpla años, porque si no mi madre me va a matar, va a decir que soy muy chica para tener novio. Dice, bueno, el pobre espero. Pero, fíjate que yo cumplo años el 6 de mayo y salimos, empezamos a salir un 23 de mayo. Pero lo que, claro, él no sabía una cosa. Es que yo iba con un curso de adelanto y como iba con un curso de adelanto, pues yo decía que tenía un año más de lo que realmente tenía. Entonces, vale, Paco se esperó a que cumpliese años. Él pensaba que yo cumplía 17, pero yo no cumplía 17. Yo cumplía 16. Yo tenía 15 y cumplía 16. Entonces, ya empezamos a salir. Y cuando me di cuenta que era el amor de mi vida, cuando me besó, cuando me besó, es que me mareí y todo, vamos. Es que me mareí. Y yo digo, uy, ¿esto qué es? Esto no me había sentido yo antes. Y bueno, cuando ya llevábamos tres meses saliendo, pues yo ya le dije que lo quería. Ya me di cuenta de que lo quería, que era el amor de mi vida. Y él también me dijo que me quería. También a los tres meses así, más o menos, lo tuvo también claro. ¿Qué pasó? Pues que llevábamos ya saliendo casi un año. Casi un año. Y no me acuerdo si fue, que es que Paco quería ir a algún sitio, quería que fuéramos a algún sitio y mis padres no me dejaban. O era por la hora, que yo tenía que estar muy temprano en casa, porque mis padres me ponían una hora. El caso es que me dice Paco, pero vamos a ver, si ya vas a cumplir 18 años, hay que ver tus padres, porque no te dejan si ya eres mayor. Y entonces le dije, es que Paco, es que tengo algo que decirte. Y Paco, ¿es qué? Es que te vas a enfadar. Es que no sé cómo decirte, lo prométeme que no te vas a enfadar, prométemelo, pero dime qué es, pero dime qué es, pero tú prométeme que no te vas a enfadar. Que no voy a cumplir 18. ¿Que no vas a cumplir 18? No. Tengo 16, y los que cumplan, voy a cumplir 17. Y le iba a dar un ataque. Me has engañado. Digo, no, no te engañas, es que yo a todo el mundo le decía que tenía un año más. Como voy con un curso de adelanto, a todo el mundo le decía que tenía un año más. Y claro, pues al principio se lo tomó regular, pero aún no le duró mucho. Lo único que, nada, que tenía una novia más jovencita de lo que pensaba, pero vamos, bien, bien. Se lo tomó bastante, bueno, bastante bien, no sé, porque todavía me lo recuerda. Tú me engañaste al principio, me engañaste. O sea que todavía se acuerda, pero Paco es que tiene muy buena memoria, ¿eh? Se acuerda de todo, bueno, de todo lo que le interesa. De lo que no le interesa no se acuerda. Bueno, pues esta es nuestra historia de amor. Esta es la historia del amor de mi vida. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, dadle a like. Si todavía no estáis suscritos, ¿a qué esperáis? Suscribíos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!